La caída de una avión le dejó seis muertos el mar. ...de lagos sobre una casa de madera de dos pisos que quedó completamente calcinada. El piloto y los cinco pasajeros perdieron la vida, mientras que una persona que pasaba por el lugar resultó herida tras el desprendimiento de una de las piezas del avión. Al momento del incidente no había moradores en la vivienda. El vuelo partió del aeródromo de La Paloma en la ciudad de Puerto Montt con destino a la localidad de Ayacara, al norte de la ciudad de Chaitén. De acuerdo con las autoridades locales, el aparato, propiedad de la empresa Archipiélago, se enredó en los cables del tendido eléctrico al iniciar el despegue. Cuatro de los seis fallecidos eran trabajadores de los centros de cultivo Cabudagua y Porcelana, según confirmó la salmonera Camanchaca.